¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este Hmm, ¿verdad? Donde está... Bueno, yo no tengo que estar con él como un hombre. Pero la verdad que te contaron... Y yo no tengo... No, no tengo que estar con él. No, de verdad los demás. Bueno, bueno, esto es así. Ahora, yo dije que tengo personalidad. Ah, te conto, en la misma forma. Y yo, Dios le estoy. Yo decía, yo, Dios le estoy. Yo no soy de Lugua. ¿Es de Lugua? Sí, yo no soy de Lugua. ¿Y yo soy de Lugua? Yo soy de Lugua. Yo soy de Concepcionero. Concepcion, yo nací acá. Para ir a la guerra, yo no soy de Lugua. Yo 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 soy de Lugua. ¿No era Manuel Irala Fernández? Manuel Irala Fernández. Él nos aventó a Pejera, desde La Escuela de Tepes. Pero nos quedó con la Maduana. No se acerco con็en en la yaquere. ¿Cuál es la versión? ¿Saben a ver esta versión Manuel? Yo he escuchado a la Myrna Cana. en los libros de historia de nuestra patria se cuenta la hazaña que hizo ya carevalija porque desde ese momento quedó con ese sobrenombre de jacaré valija manuel irala fernández patrullero ojoja eñútero ojoja pisacuerandi ojo o guatape saco de apure oma en jicuay mojo paonín aguasubo hija es a mi gente veo coba de ahí a ojoñemos en mío mi bolivia no crea en mi jalupe o en jalupe jina a ellos en gareko se acuerda para ver el cobojúpa más o menos en jicuay un beboja una juguisa acuerape a mojite paon en jicuay y canica total no es de jicuay rey de jicuay la lleva sí a ellos de mochén ojandúete inversión de queja este hoy que jala este en el pelotón ya esa pijarepe esa patrulla lleva de los enemigos los bolivianos a oweru suicuera y los hendú suicuera para esa paja para apoyar pojan a contender la castellana no es en tu paz cuando pasa fuera entre oweru mapa muy olado para la ataque está ahora el ataque peiza el ojo taja por el coño de que voy a tener este bolsón de cuero japi bolsón de cuero es de jacaré pire entonces oye eso de jacaré valijas y lo mitad valijas y la documento que era cara que o patrulla jaja a veces patrulla japi se acuerdan de jaja a veces a eño don manuel o yo y que la año de contrairo paul en sí oño me busco ahí pete y pijareja o yo jugué la patrulla aguantaba que no hay goida que pago me cuera a operar es a oña gareco en 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 gareco o que barete bella vehicuay a las en las sentinelas no y me hará ahora ambi baretea original a europea ya hoy quien me recató esteja es la madrugua en jacaré y no pepe o gare uso y cuera o gare uso y cuera o gare uso y cuera pago portín toledo de aqué don manuel o pete y camión boliviano uvina ya jau se me hizo de cuera javi a mí se gile que camión no hueca ja detenido bueno pete y anécdota otro gato encontró líneas de teléfono pese a de la conversación lo que se apoya o pinta en la conversación ajeno a peiza o evita varios ataques boliviano en su momento oye prepara o sea que fue una estrategia de defensa el trabajo que hacía a Manuel Irala Fernanda. Ahí está su imagen, ahí está su imagen, ve ahí en la cara, ahí esas son fotos. Estos son así operaciones, allá está Tigarrivia con algunos oficiales. Oguerú la informe, entregar Tigarrivia, es porque Ujina venía de contrario, en una ocasión, 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 a 10 metros más o menos, yo seguí, yo seguí en una ocasión, en una ocasión, en una ocasión, Graciela Pastor, y me hubo Sánchez Pastor, en una ocasión, en una ocasión, en una ocasión, en una ocasión, la gente, en una ocasión, en una ocasión, en una ocasión, en una ocasión, las culturas, las personas que usaban, en una ocasión, en una ocasión, en una ocasión, en una ocasión, la gente, a 19 metros, y le volvieron a otro lado. Oye, pues no hubo un bombo paite, la boliviana fue a la... Y le volvieron a... ¡Esa de Ñunden! ¡A tu hiciste ahí! Oye, 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 está viniendo mi patrulla hacia atrás. Enseguida llegan y le superamos en cantidades. Así que, ríndanse, señores de los bolivianos. Y se entregaron los bolivianos y trajeron... O sea, que la patrulla de los bolivianos fue prisionero totalmente. ¿Y a ellos, a ellos? A ellos, a ellos. Sí. Uñan, oye, 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 a los bolivianos. Sí, a ellos decidieron, ¿no? De decidir. ¿Entonces, a ellos de los bolivianos? ¿Entonces, a ellos de los bolivianos? Oye, pero... Pero, 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 porque, pero, pero, Escuela General Elizardo Daquino, Esquitna y Tebe, un pep porque era joven, y a Careo Alija. Estaba tapizado, y, para que, oye, 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 A ellos, a ellos, a ellos, a ellos. ¿Qué? A ellos y a ellos. A ellos. O a ellos, a ellos, a ellos, a ellos, A ellos. A ellos, a ellos, a ellos, en abril del 79. ¿Qué? ¿En 1979 falleció el núcleo? En la comunidad, se organiza una comitiva especial para la gente de Concepción. En homenaje a su jerarquía de hombre y de paraguayo. Y en la comunidad, se recibió como un héroe máximo de la comunidad. Y se declaró hijo de electo en la ciudad de Luque, no siendo luqueño. Y fue uno de los pocos que tuvo el privilegio de tener el rótulo de hijo de electo de la ciudad de Luque. Bueno, muy bien. Entonces, recordamos a uno de nuestros héroes de la guerra del Chaco, este Yacarebalija, con su nombre oficial, es Manuel Irala Fernández. Aquí, en realidad, hay un pueblo, un lugarcito acá, kilómetro 300 y piquito, sobre la ruta. Están nueve, un pueblo que se llama Irala Fernández. Ahí está Radio Paipucú. Manuel Irala Fernández. Manuel Irala Fernández. Bueno, este, como estábamos hablando, que Ollacaray, güey, tenés camión, Fortín Toledo, y cómo va de batalla, vamos a escuchar un poco Fortín Toledo, recordando un poco nuestra polca épica de Herminio Jiménez, vamos a escuchar en versión de Aníbal Lovera y José Magno Soler. Ninguém, ya duque entonces, Fortín Toledo. Gracias. 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 Gracias.